Tira banca, tira banca ¿Tira banca la muchachita? Ojo, que os va Ese barco no creo yo que tenga mucho Ah, ahora nos cargamos al megalodoní fuera ¿Te da algo en el agua? No lo sé Pero quitando a Inholt Una cosa que llevo Eh, tiburón, que va para Inholt Quita tiburón Vale, está muerto tiburón Yo creo que en cuanto él suba Podemos subirle el ancla Y empezar a dispararle de hostia Si, vamos a ir a por munición Con la vela subida Así no nos movemos mucho Y que sea el tiburón el que nos esté rondando Vale ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? Vale Yo lo veo blanco, ojalá velo, ojalá No, 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 no ¡Hostia! Cabronazo Yo he visto a una Sarki volar. O está Cero. Como va el día. ¿Dónde estás, desgraciado? Que me has venido por la espalda. Hace un mordisco en el flet. Aparece Cero y empresa el desastre. Lo has visto volar, es que ha salido despedida de... De la parte de abajo. Es que no le puedo disparar. Vamos, rápido. No, 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 no. Uff. ¿Qué pasa? ¿Te lo has pensado mejor o qué? Tranquilo. ¿Ha muerto? No, no, no. ¿No? Vale. Pues se ha llevado... A la derecha. En la boca, vamos. Pues sí, básicamente. Mal. ¿Hay agua abajo? No. ¿No, seguro? Seguro. Solísima. A keerousa. Por qué se marcha elutar al galvía. No, no, no. Ah... No, no. No, no y es como anécdotas. Por un tempodo de araxaca! Que no... en realidad es que es una traición si estás ahí al lado ya como que no te pincho no, no, no no, que no tengo bala, que no tengo bala baja cucaracha, trabaja si, porque si no se nos hunde el barco es asomarme y el cabrón me muerde está todo reparado ya, creo pero si, le tiene una tierra a la charquita creo que lo he logrado medio mutearme a tiempo ¿por qué? estornudo ya está buenísima muchas gracias tíralo, lo puedes tirar sin subir la nina si no, tíralo está a la derecha, ¿verdad? sí ahí es donde está mira, donde está ahí, me he tirado yo para que para el otro lado para el otro lado eso es la izquierda uuuh, que de cosas se ha ido rubi, ah no ay 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 no, no, no había nada bueno, es aquí, tírate ya no, voy a esperar ¿a qué? es que habrá un montón de tiburón o te tiras tú, me tiro yo Hay una barbaridad de cosas Vale Ven interesándolo un poquito a poco Para que se vaya yendo para allá Que no se vaya para allá mucho No, déjame Si lo quieres acercar al barco, yo te lo acerco Vale, vale Que desde aquí no llega No, tenéis que acercarlo bastante más La dama Dice, la tiene contigo Sharky La tiene conmigo, sí, sí Dios, pero que burrada de cosa Con tres o cuatro barcos que se habrá comido Viro, 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 viro ¿Con quién estás jugando? ¿Con Gorgos, con Sharky y con Einhold? Te he pillado, tío A la vez ¿Estás ahí ya para coger, boludo? No llega, no llega Tienes que girarte ahora más Más para tu izquierda No llega Rápido, por Dios ¿Qué ha sido eso? Ya está, Gorgos ¿Cómo que se puede? Es que no llega Es que esa es la cuestión Voy, me acerco Es la marea, ¿eh? No, pero aunque sea la marea Ahora Es que ya el de cepillo Es que no llega Allí ¿De ángulo estás bien? ¿Solo lo acerco un poco más? Sí, más o menos O sea, mejor lo has pillado Pero vaya Vaya, si lo he pillado Venga, está poniendo ella ahí Bueno, chicos, acá En directo Gracias por considerarnos A Gorgos Y a mi... Captura ¿El qué? ¿Se ha puesto gordo a abrir? Voy a meter la gema En uno de los cofrecitos, ¿vale? No sé qué coño es ¿Qué coño coño? Que ha hecho pecado Más pa... Ahí va, ahí va Ahí está La ola La ola, es la ola Llego el santo grío Muy bien Pues oye, ni estás mal, ¿no? Ahora no Se está yendo el barco Ahora para el otro lado Me tiro, me tiro yo también No, se da no queda nada ¿No? Aquí queda una caita que has suelto a tú Que no la puedo pillar Porque el barco se ha girado Es que se ha girado el barco Y ahora no lo puedo pillar Un arco alquiero ¿Dónde estaban las gaviotas, por cierto? En... De la derecha De la derecha De la derecha Es que no hay ningún sitio Por donde me pueda salir Porque todos son islas Claro, es que es lo que tenemos Tenemos tres islas aquí Bueno Pues sigo acercando Se asustó Es que si te... Si estás muy cerca de islotes Peñotes Y islas y demás Es como que se queda varado Entonces se aleja O sea, no es que se quede varado Yo intuyo que es por miedo a quedarse varado Se aleja En la dirección que vamos No vamos fuera del mapa, barco Fuera del mapa, sí Porque es que no veo nada adelante Abajo jefa, sur o norte Lo que quiera Y por miedo a asustarse Me refiero a escriptación del bicho Ahí está Ahí está Me voy hacia la niebla Pero paramos el barco Sí, vamos a subir otra vez Pero Ahí está Hola, Manuel No, 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 no ¿Hay que dar alguno en el barco? Si Todos Todos nuevos Si, estamos abajo dos reparando Abajo está reparado ya Claro, pero es verdad Pero vamos a ver Pongo que el megalodon se llame Barry El caso es que me gusta ¿Dónde está? Tenemos un buen día muy cerca, creo No, no, está detrás ¿Detrás? Está todavía aquí ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Otra vez que viene! No Me mató No sé cómo ¡Para irme! ¡Para irme! ¡Para irme! ¡Para irme! Hay que achicar Vale, Sal, que te cuento que la red va disparando No, que no sabe disparando No, pero que puedes ir ahora, vamos Bueno, estaba disparando con el arma Pero, oye, espérate que no tengo munición ¡Que coja un cañón y le reviente En la boca el puto Megalodon! ¿Dónde busca la bala a la vuelta? Suena muy family friendly La verdad es que sí ¿Tengo yo? No tengo yo Mira, mira, aquí ha saltado una madre Mira, me acaba de poner y ya vienes a por mí Voy a ayudarte abajo Estoy bien Es que es ponerme en el cañón y venirme Cariño Enfrentaros al bicho este Si queréis pillaros peces cocinados Y os lo coméis y os da regeneración de vida Y así es mejor que una fruta No me gusta por el nombre Son un perro llamado Un perro naranja llamado mandarina Yo creo que sea muy pez Que no me jodas que vienes a por mí ¡Otra vez! ¡Woo! ¡Woo! A mí me encanta porque Sharky se toma como algo personal Que el Megalodon venga Cuando lo vea Cuando lo veas en los vídeos Te darás cuenta Me dejaron poner el nombre a la tortuga de mi primo Así que la tortuga se llama ¡Míralo! ¡Macho! Madre que me parió Que le he dado otra vez ¡Ostia! ¡Manto que habíamos matado! ¡La divina! Eh... Hay que reparar Vale no Ya está Ya... Ya estamos bien El Antares de 10 años Era un genio Incomprendido Pero un genio De momento No lo voy a reparar Mira lo que te digo ¡Macho! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Hijo de puta! Ya me tiro Al agua ¡Madre que lo hizo! Yo estaba en el agua Me había ponido un tiburón A ver como te lo digo ¡Que me dejes tranquila! Qué amable está haciendo hoy Barry Mira que llevo ya un rato Aquí abajo Reparando como un desgraciado Es que se está complicando El cabrón no para de abrir vía No, no, no para Mira que la tienen con Shark Que hoy Sí, sí Le va Pero vaya Mira lo que te digo Otra vez Puta la boca Macho Ahora sí que te la he parado Bien parada ¿Dónde estás? Esto ya es obsesión A ver Yo lo que digo Una cosa Cuando termino de reparar El puto barco El cabrón del bicho Viene a pegar otro ataque Entonces no me deja subir A ayudar O a dispararle Mira lo que te digo Que me he vuelto a poner En el gancho Que eso no es normal Pero lo has visto Yo creo que es un guiño Para que te pongas El casco de Kraken a Zabats Yo me lo que lo pone Antares Yo me lo que lo pone ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Delante 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 Tranquilo Está muy lejos Estaba muy lejos Estaba muy cerca Del ¿Dónde estás? Se hundió Ahora se andrá ¿Se ha hundido? Puro erróneo Erróneo Lo está pasando Catán Ahí viene otra vez He hecho un vistazo Por abajo Si hay algo Yo es que no lo veo No Abajo Delante Izquierda No, no llego Ataca Pero que me acabo De todo Socorro Madre de Dios Bendito Esto es obsesión Te lo digo en serio ¡Gero! A poco ¿Sabes lo que pasa? Que los de arriba No te corren Tanta prisa De reparar Porque no te va a entrar agua Hasta que no tengas Esta cubierta inundada Entonces Joder Los voy Reparando Poco a poco Pero no me No me da tanta prisa Porque lo que quiero También es Intentar ayudarles A luchar Contra él Mira Mira Que no me llega Que no me llega Que no me llega Ya está Buena Oh por Dios Oye Pero más Ya cayó aquí Justo al lado Joder Bueno Mira mejor Ancla Asqueroso No No Está quieto Aquí Hombre Si no tiene el anclachado Girar al barco No tendría malamente Joder ¿Ya vienen dos tiburones O viene uno? Tiene que haber unos pocos De tiburones Sí Sí Hostia Ojalá poder guardar Oye Pues Unito 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 Uno Kukukas por todos los redos ¡Ah! Mi amor Dios Pucho tiburón Un tiburón No parece Hay nada ¿No? No ¿A Inhold le persigue un tiburón? Uno No Cinco Cinco Por eso me he subido Para arriba No tenía Que matar Me acabas de enganchar a mí Sí Ya te vi Puede que te haya salvado La vida También te digo Le ha salvado La vida Sí Sí ¿Dónde están los demás? No llego allí Kukas, ¿puedes girar un poquito más el eso? Sí ¿Dónde está mi tiburón albino? ¡No aparece! Tiburones chiquititos los que quieras Vale 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 No viene No viene No viene No viene No viene No viene Un placer Un placer Sí No Que más mañana Más y mejor Hasta luego Hasta luego Con ese sentido de arroba te he dicho Obviamente no esperaba menos Ah, la había muerto Oh dios Ah, no, me han encerrado Vaya, pues vale Chargi Qué manera de poder No vas a poder huir de aquí, pequeña Pero me quedo contigo Vamos, gracias Toma, me quedo contigo, Chargi Espera, tengo que serlo Chargi, que me estoy quemando y quiero beber antes de morir Venga, un placer Venga Pelea, pelea Me lo han encerrado, por fin Adiós Chargi, qué pedazo de luz Ahí vine, ahí vine Flecha al barco, flecha al barco Hemos muerto como Romeo y Julieta Yo estoy muerto Y yo hemos muerto a la vez Vamos, ya no me quedo con tienes Voy a ver